El gobernador Miguel Ángel Yunes señaló que México se le debe cimbrar con cosas positivas. Ya están diciendo que Miguel Ángel Yunes pues es como el albañil, ¿no? Porque habla de pura cimbra. Marisela López Collado, colaboradora del periódico El Punto Crítico allá en Jalapa, Veracruz. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes. Un saludo nuevamente a ti, a toda tu audiencia y un excelente fin de semana también. Ya preparándote para el fin de semana, ¿verdad? Ya preparándonos, así es. Después de una agenda bastante pesada en la capital jalapeña esta semana. ¿Y qué pasó con el flamante gobernador? Pues mira, como bien dices hasta el momento parece ser que la noticia es positiva. La agenda de hoy, 2 de diciembre en Veracruz, regresó a la normalidad. Por primera vez en los últimos meses la circulación fluyó sin bloqueos, en las viadidades. Y con una agenda por parte del gobernador ya interna, ya no pública. Así que a los medios, por lo pronto, nos dejó descansar. Por parte de la ciudadanía y de los medios han seguido los comentarios y siguen circulando los comentarios de los personajes políticos nacionales que visitaron la capital el día de ayer. Realmente fue una plana muy grande, fue la plana mayor, fue la plana panista la que más peso tuvo en la capital, pero sorprendió a la capital veracruzana. Llevábamos tiempo sin recibir a tanta celebridad política, por así decirlo. El día gobernador electo estuvo hasta cerca de las 11 de la noche recibiendo los saludos de la gente que fue a su toma de protesta a la Plaza Lerdo, como les había comentado. El evento terminó cerca de las 3 de la tarde, fue en donde él invitó a la gente a pasar a Palacio a saludarlo, a pasar a Palacio a recibirlos y a saludarlos de mano uno a uno, y se quedó hasta cerca de las 11 de la noche. Como tú bien dijiste el día de ayer, el baño de pueblo, efectivamente. He escuchado reacciones y comentarios nacionales de la falta de fuerza en la noticia tan anunciada que timblaría el país. Sin embargo, hasta el momento el recibimiento en el Estado ha sido positivo, que es lo que Veracruz necesita ahora. Nadie habla de una noticia esperada, nadie habla de que le faltó fuerza ni de que le faltaron datos concretos. Simplemente de lo que se habla es que se está recuperando dinero para el Estado, que es lo que más pide el Estado y lo que más necesita. Como dijo él, a Veracruz se le tiene que timblar con cosas positivas. Y te repito, y le repito a tu audiencia, con el cierre del sexenio tan triste, tan caótico y verdaderamente, te lo digo, tan indignante que tuvimos, los veracruzanos lo que pedimos son cosas positivas. Así que por lo pronto, bueno, la agenda seguirá siendo poco mediático, esto estoy 100% segura, seguiremos siendo noticia nacional, pero esperamos que Veracruz vaya recuperando el rumbo poco a poco, que es lo que piden los veracruzanos. Esto va a ser mucho esfuerzo, mucha dedicación, sin duda alguna. Fíjate que estuve revisando anoche el discurso de Miguel Ángel Yunes, y todavía hoy por la mañana, y encuentro en todos los puntos que es un discurso de confrontación. Le está diciendo a los veracruzanos lo que quieren escuchar, de que ahí está el perro malo, de que hay que patearlo, y hay que castigarlo, y hay que hacerlo. Lo que no veo es un discurso de conciliación. ¿Cómo lo están percibiendo los ciudadanos en Jalapa, Veracruz, en la capital? Es un discurso bastante interesante y hace falta verlo unas dos o hasta tres veces para terminar de entenderlo. En la capital lo ven como lo que el ciudadano quería escuchar. Como el Donald Trump, en Veracruzano, ¿no? Como el Donald Trump o como el Vicente Fox en su momento. Ajá. Déjame decirte, por completo le robó el discurso de hartazgo a la ciudadanía y sigue confrontando, sigue retando, si te puedes dar cuenta y si pueden analizar un poco más, al exgobernador Javier Duarte en ningún momento lo menciona por su nombre. Se refiere a él como el prófugo en todo momento. Es algo un tanto señalativo y un tanto despectivo. Y de línea directa que su confrontación sigue es que a su primo hermano no lo dejó ingresar a su toma de protesta. Sí, también lo vetó, ¿no? Ni siquiera le apartó un lugarcito. Ni imagínate, si con la familia así se comporta, ¿cómo va a ser con los demás? Oye, y también la está agarrando en contra del tío Fide, ¿no? Realmente el pleito político principalmente había sido con Fidel Herrera Beltrán, el primer gobernador que inició con todo este caos hace 12 años. Javier Duarte compró el pleito político por Fidel, pero para Miguel Ángel Llunes, como la línea que él marca de ni perdón ni olvido, regresó al extracto, regresó al origen del problema y volvió a señalar a Fidel. Así que no dudo que en próximas semanas tendremos noticias también de demandas en contra del gobernador de Veracruz de hace 12 años. Bueno, a ver si no se le aparece el diablo Fidel, porque es tremendo ese Fidel Herrera Beltrán, ¿eh? Pues en Veracruz lo conocen como la naoyaca, realmente es una persona con una capacidad de poder muy fuerte y por lo pronto radica en Barcelona, porque no olvidemos que es cónsul en Barcelona, él radica en España y ahí lo designó el gobierno mexicano para que esté fuera del país por unos momentos, pero con la tecnología de hoy en día, no dudo que siga su injerencia muy cercana aquí en Veracruz también. Pues vamos a ver qué le contesta a Fidel a través de la columna que escribe todas las semanas en el periódico El Punto Crítico, es colaborador también de este espacio y le vamos a preguntar a Fidel Herrera Beltrán qué opina de Miguel Ángel Yúnez Linares ahora ya como gobernador y que se la está agarrando en contra, ¿no? Así es, es la oposición, es lo que el pueblo decidió, es lo que muchos no querían que llegara, también lo voy a decir, las personas que trabajaban en gobierno era la peor opción para ellos, pero pues esta es la realidad actual y esa es la realidad a la que las personas que ya perdieron el poder se tienen que acostumbrar. Sería un muy buen análisis que sin duda alguna vamos a estar pendientes de esa columna. Les vamos a dar seguimiento. Marisa López Collado, dicen que de los males el menor y ojalá que Veracruz aproveche esta oportunidad que tiene con el nuevo gobernador. Sin lugar a dudas vamos a esperar las reacciones de Miguel Ángel Yúnez Linares. Te agradezco mucho por la información y sobre todo por tus comentarios siempre oportunos. Claro que sí, Eduardo, pues seguiremos nosotros pendientes porque lo que Veracruz necesita es trabajo positivo de su gente, tanto de los gobernantes como de la ciudadanía. El Estado no puede salir adelante solo con un lado, sino con los dos trabajando conjuntamente. Pero sí, seguiremos pendientes y seguiremos dándole seguimiento a este tema. Gracias a ti por la oportunidad. A ti, Marisa López Collado, colaboradora del periódico El Punto Crítico allá en el estado de Veracruz, Calapa, Veracruz, la Atenas Veracruzana. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. La Universidad de La Guay es donde puedes cursar tu carrera en tan solo tres años y en dos más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más.